Vamos a tener enseguida algunos tipos de corte en verduras y frutas. El primero que tenemos es el de tipo bastones y el tamaño del corte es de 7 cm x 1 cm x 1 cm y se trata de tiras semigruesas para distintos vegetales, principalmente las papas y las zanahorias. Luego después vamos a tener un corte que se llama mirepoix, que es de 1 cm x 1 cm x 1 cm, o sea unos cuadraditos, unos cubitos, deriva de los bastones y generalmente se utiliza en las zanahorias, cebollas y apio. Luego vamos a tener un corte llamado juliana, que es de aproximadamente 5 cm x 0.4 cm x 0.4 cm y es bastante parecido a los bastones pero un poquito más fino. Aquí lo podemos aplicar en zanahorias, cebollas, pimentones y papas. Vamos a tener otro corte que se llama brunoise y es de 3 mm x 3 mm x 3 mm, o sea son cubos muy muy pequeños que derivan del corte estilo juliana. Con este tipo de corte podemos cortar las zanahorias, las papas, las cebollas y el pimentón. Luego vamos a tener un corte que es un poquito más sencillo de realizar, que es el corte paisán, que es de medidas de 7 cm x 1 cm x 0.4 cm. Se empieza la técnica primero con los bastones y luego posterior se proceden a realizar los cortes de 4 mm. Esto se aplica en zanahorias o papas. Vamos a tener otro corte que se llama corte emince y es de 2 cm x 0.5 cm x 0.5 cm. Es también bastante parecido al corte juliana pero son bastoncitos más pequeños. Con este tipo de corte podemos cortar las zanahorias, las cebollas, el pimentón y las papas. Vamos a tener también otro tipo de corte que se llama chifonade y este corte es de 2 mm x 5 mm y es en tiritas. Estas tiritas se utilizan como por ejemplo para las acelgas, las espinacas y las lechugas. Hay otro corte también muy sencillo de realizar que es el corte bichi y es de 1 cm y consiste en un corte en rodajas gruesas que por lo general se utiliza en las zanahorias o las papas. Vamos a tener también otro corte que se llama brazalets y el corte es de 1 cm y consiste en cortar rodajas gruesas en forma de aro y generalmente es aplicado también para las cebollas. Hay otro corte más que se llama corte emince y consiste también en rodajas gruesas. Se utiliza generalmente para la cebolla aunque también se emplea para algunas carnes. El corte es muy delgado y largo. También por otro lado vamos a tener algunas otras técnicas de cómo cortar las frutas. Por ejemplo tenemos una técnica de corte que se llama pelar en vivo y generalmente se utiliza en los cítricos. Es este tipo de técnica que se utiliza por ejemplo para remover la piel en la piña, en los frutos dejando solamente la fruta en sí. Luego tenemos otra técnica de corte que se llama corte en rodajas. Se utiliza nuevamente en la fruta cuando ya la pelamos en vivo y se corta en rueditas. Luego tenemos otra técnica de corte que se llama hilos de naranja. Consiste en, se realiza con un cester presionando contra la naranja y hacemos movimientos en forma de arco. Luego tenemos otra técnica de corte que se llama historier. Y en esta técnica de corte es cuando hacemos zig zag alrededor de la figura llegando con el cuchillo hasta el centro. Esto lo vamos a ver muy común en las sandías y en los melones. Luego tenemos otro corte también que se llama corte en abanico. Y consiste en hacer cortes a lo largo sin llegar al extremo superior. Luego después se deja presionado con la mano para que se abra el abanico. Es una técnica de corte que se ve muy bonita presentada ya cuando se ponen un platito. Luego tenemos un corte que se llama corte cisne. Que consiste en cortar la frutilla en medio y hacer una CB comenzando en la parte superior hasta llegar a la base desplazando la fruta formando un escalonado. También al momento de ponerla en un plato se ve bastante presentable. Hay otra técnica que se llama acanalado. El corte se utiliza... Se utilizan frutas formando una B. Se realiza a 45 grados a cada lado de la fruta. No muy profundo si es realizado con una gurbia o un cuchillo. Tenemos otro tipo de corte más que se llama parisien. Son bolitas más grandes que las noiset. Y se utiliza una cuchara parisien. Es decir, una cuchara especial para hacer este proceso de corte más grande. Se aplica en frutas y verduras. Se asemeja mucho al corte noiset. Solo que en este son más pequeñas las bolitas sacadas con una cucharilla saca bocados. Tenemos también el... Técnica de espiral que es muy decorativo y se realiza la fresa generalmente en brochetas para darle movimiento. Este tipo de técnicas es más que nada para una presentación más intensa y más nice a los platillos de la fruta.